El alcalde distrital de Santiago de Caos, Felipe Serna García, anunció un emocionante proyecto cinematográfico que busca rendir homenaje a la historia del Perú. Se trata de un cortometraje titulado La gesta y muerte del bicentenario de la batalla de Ayacucho, que destaca el sacrificio de quienes lucharon por la independencia en esta emblemática batalla. En primer lugar, agradecerte por la cobertura que me estás brindando y así mismo, a través de tu medio de comunicación, saludar a todos los vecinos y vecinas del distrito de Santiago de Caos. Bueno, en cuanto a la pregunta que me estás diciendo acerca de cortometraje, que la Municipalidad Distrital de Santiago de Caos va a realizar, porque ya se han hecho todo un avance, digamos, de entrenamientos, ¿no? En esta semana ya comienzan las filmaciones acerca de la gesta inmortal. Así se ha denominado, digamos, el bicentenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Gesta inmortal. Va a ser titulada, digamos, el cortometraje. Y se trata, digamos, de que en donde todas las sangres, en ese entonces, digamos, participaron en esta noble y heroica gesta, ¿no? En donde se selló, digamos, definitivamente la libertad de nuestro país, ¿no? Porque si bien es cierto de que San Martín, digamos, por una voluntad propia de los pueblos, se proclamó la independencia del Perú, pero esto no bastó. Bastó, digamos, se tuvo que coger las armas para poder definitivamente, digamos, obtener la libertad y que así fue, ¿no? Y para esto, digamos, se dieron dos batallas. Una, la batalla de Junín, que también, digamos, este... donde el ejército peruano, ¿no? Este, triunfó, ¿no? Y la otra, la batalla de Ayacucho, donde en verdad fue realmente una batalla, este... ¿Qué te digo? Civil. ¿Por qué? Porque ahí participaron, digamos, todos los peruanos, unos a favor y otros en contra. La población. Sí, ¿no? Indígenas. Claro, incluso hay historia. La historia nos dice que se abrazaban entre amigos, entre familiares, ¿no? Porque los españoles habían reclutado a muchos indígenas, a muchos, este... gente, digamos, de color, ¿no? También, este... nativos de la selva y de igual manera también el ejército también tenía en su bando, el ejército patriota también tenía en su bando nativos, indígenas, gente de color negro, ¿no? Entonces, digamos, era una batalla entre nosotros mismos, ¿no? Pero los españoles utilizaron a nuestra sangre, ¿no? Y así que, digamos, este... por eso de que esta fue una gran gesta, ¿no? Como te digo, la historia mismo nos da a conocer de que ellos se abrazaban y se despedían, ¿no? Porque sabían de que tal vez ahí, hasta ahí, iba a llegar la vida de ellos, ¿no? Y eso, digamos, lo hemos rescatado porque tenemos que, digamos, enseñar a nuestras generaciones venideras que esta gesta, digamos, se hizo a base de sangre, a base de lucha, a base de conciencia y a base de identidad hacia nuestra patria. Durante una reciente entrevista al alcalde Felipe Serna informó que las grabaciones del bordo-metraje comenzarán esta semana y se realizarán en diversas locaciones del distrito. Este proyecto no solo tiene como objetivo revivir los momentos cruciales de la batalla, sino también promover la identidad cultural y la historia local entre los jóvenes. Y, bueno, pues, para esto hemos contado, miran, los personajes, hemos contado con actores, digamos, de la Casa de la Cultura de Trujillo, ¿no? Actores reconocidos, ¿no? También trabajadores de la municipalidad que, digamos, van a... van a participar también, ¿no? Los alumnos de los diferentes colegios del distrito de Santiago de Caos, ¿no? Y, bueno, pues, este... es una mezcla, digamos, de actores que conocen, que están, digamos, en ese quehacer del teatro y que están enseñando, digamos, a nuestros trabajadores y a nuestros estudiantes a que se desenvuelvan justo en los momentos que se va a dar la afirmación, ¿no? ¿Algo más que quisiera agregar, dar a conocer sobre este cortometraje que ya está en marcha? Sí, bueno, este cortometraje en verdad va a tener un recorrido a nivel nacional, ¿no? Bueno, entendemos que somos la única municipalidad en nuestra región, ¿no? Que está desarrollando, digamos, esta gloriosa batalla que es la batalla de Acucho, ¿no? Bueno, vamos a participar en algunos concursos, ¿no? Porque aquí hay una comisión del Bicentenario, ¿no? A nivel nacional. Lo vamos a presentar a ellos este cortometraje. Y así mismo también, este... esperamos de que, digamos, que esto también vaya, digamos, y recorra por el mundo, ¿no? El alcalde hizo un llamado a la comunidad para que se involucre en estas iniciativas que buscan fortalecer el sentido de pertenencia y recordar el sacrificio de quienes lucharon por la independencia del país. Además, espera que el cortometraje sea presentado en eventos conmemorativos relacionados con el Bicentenario. Por el mundo, sí, este... y en verdad es un... va a ser un legado, ¿no? Un legado, digamos, de la municipalidad que va a dejar a nuestras generaciones, ¿no? Con este cortometraje, ¿no? Está identificado con todo lo que son las actividades culturales. Sí, indudablemente, de que la cultura es, digamos, la piedra angular que siempre nos va a hacer libres, ¿no? O sea, la... el ciudadano, el conciudadano, el vecino, la vecina, digamos que, este... se eduquen, lean, este... y así mismo se inclinen hacia la cultura, van a ser libres. Siempre dicho eso. O sea, no me cansaré de decir no basta cantar el himno nacional y decir somos libres. No, 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 no. No, ese simplemente es lírico. Acá, digamos, lo que tenemos que hacer es para ser libres, ¿no? Para no ser esclavos de la manipulación, para no ser esclavos, digamos, de otras ideas que están en contra de nosotros o que nos manipulen o que nos quieren llevar a un lado, digamos, de culturas diferentes a nuestra identidad, ¿no? Tenemos que leer, tenemos que conocer conocer nuestra cultura y eso es lo que queremos, digamos, quedar asentado, este legado para que nuestros jóvenes sepan de que cómo se desarrolló la batalla de Ayacucho. Este cortometraje presenta una oportunidad única para valorar y preservar la historia que nos une como peruanos. ¡Suscríbete al canal!